Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20$ Así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacer lo posible Y ahora disfruten del vídeo Equipo, nuevo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con dos coches en Super Sonic Legend Y hoy habéis elegido que juegue él Habéis elegido que juegue el Jagger Al principio de la primera partida, porque la primera partida ya la he jugado He dicho que es Hitbox Dominus No, es Hitbox Ibrida, me he equivocado Así que veamos como se dan las siguientes partidas Como veis la Hitbox, un poquito de Hitbox Fantasma por atrás La verdad es que por arriba también tiene bastante Hitbox Fantasma por así decirlo Pero yo creo que está bastante bien A mí Torres me ha dado muy bien de este coche Digo varias veces que es Hitbox Dominus No, es Hitbox Ibrida Y me ha dicho que es muy parecido al Nissan Skydine O sea, tiene la misma Hitbox de hecho que también que el Cybertruck Así que veamos si es mejor o no Pues chavales, vamos con la primera partida La verdad, primera partida voy un poco rusticón No voy a engañar Pero bueno, como habéis visto pues A ver, yo he decidido que juego el Jagger Parece FEC Y me ha tocado con Oski, la verdad Jugador de Oxygen, contra Rizex También un jugador muy bueno De hecho con quien estuve jugando el último directo es con Rizex Y veamos a ver cómo se da Y me mata A ver cómo se dan las partidas Esta Hitbox, si no me equivoco, es Dominus No me he terminado de mirar, la verdad He buscado partidas sin hacer la intro No os voy a engañar, se me ha olvidado hacer la intro Así que después de esta partida voy a hacer la intro Y si no me equivoco, el Oski con esos puntos que me lleva Tiene que estar top 10 mínimo Paradón para ti El Jagger no se siente nada mal, la verdad Y a dos alguna vez porque Torres ¿Qué jodazo? Jodazo suyo, bro El Torres me ha hablado de este coche Si no me equivoco, el Torres lo usa bastante O lo usaba antes bastante Le gusta bastante Y si no me equivoco, es Hitbox Dominus Creo que no es que es posibilidad Es parecido además al Porsche Así que veamos Venga, tú, joder en propia Ahora estoy un poco dormido, la verdad No os voy a engañar, eh Vaya, ya Tenemos boost Bloqueo, me revientan Y el boost Me cago en que no llego, tú Ay, se la para Voy a paradón, tú Lo veo Va a llevar él La mano me ha empujado Echete el Oski ¡Puah! Que jodazo, tú El Oski muy bueno, la verdad 2.540 Es que claro, no sé cómo está el top Yo no estoy cerca del top, la verdad Creo que el top está en 2.320 Aún me queda por subir Pensad que he bajado un montón de puntos Con Nene y con Alan Pero bueno Juego un poco solo También con Rizek Subí 100 puntos y no vuelto a jugar Por eso estoy un poco frío Me ha puesto take the shot Voy a matar el milagro Y no me da ni cuenta, imaginaos Me ha puesto take the shot Y empanado RL Eso se da gano Me ha ganado Pero veo que perfecto Porque no tiene gusto A ver, me pongo detrás suya O juego cerca de él Me he caído, está tirando Me ha ido, la verdad Y no poco Ahí llevo Por puta ¡Oh! Y me da paro Me han reventado Voy a dar el tiempo Para que pille boost Ay, me había dado el segundo, tío Te he pegado Y el otro también Bueno, voy Voy a quedarme con él A ver si puedo hacer algo A ver si la mete tú Voy a robar el boost He puesto el zik Para que la tenga él Hay uno de ellos Que tiene low Creo que es el de la city Es un buen tiro A ver, no me voy A ver si lo puedo robar el boost Vale, algo queda al menos Para que tenga gratis él No confío en el paso La verdad No ha sido un buen pop La verdad He hecho mis click Debería tener Stock gratis Aunque no tiene boost Oye, menos mal tú Estoy sequísimo tú Está buena Se cheta Me choca Pero voy para arriba Menos mal ¿A mí? Se va a querer hacer eso No, madre Ese toque, ¿no? Lo han pillado tú Ah, tiene gratis Me está robando hasta dos pads tú Voy a dar el tiempo aquí Ah, tiene gratis Estoy intentando jugar concentrado Porque no estoy jugando bien Ah, ya va Es que no tenía nada de boost Bueno, que lo atropeí Ya está, ¿no? Buah, venga, va Me pone ni impuesto Han echado mi muro Ahora lo quea No iba a matar bien Me quedo sin boost Va a tirar el boost Así que carrileame Por favor Va a llegar el otro No, bueno, eso Pero bueno A menos tiene tiempo ¿Ya? Oh He estado muy callado Pero hemos ganado, chavales Me cago en Dios Es que no he hecho lo de intro No he hecho nada Se me ha ido Se me ha ido No sé por qué No he hecho la intro No he enseñado a Hitbox No he hecho nada Y me he puesto a buscar la primera partida De hecho, creo que es Hitbox Dominus No lo he mirado para confirmarlo Pero bueno A menos hemos ganado Primera partida ganada Voy tronco de cojones Me ha tocado con el Oski Voy a mirar qué top está El Oski 2550 Yo creo que estará top 10, ¿no? 2550 Está El 7 Sí, ha ganado 10 puntos Y sigue el 7 Pues me ha tocado con el Oski Que es el top 7 Así que Primera partida ganada Vamos a por lo siguiente O vamos con la segunda partida Joder, tú Vaya cambio de dobi Tú, de 2400 A esto Pero bueno Vamos a intentar Mantener la dinámica Bueno, la dinámica De que he ganado la primera partida Básicamente Porque siempre me pasa Ganar la primera partida Y yo ya no gano más Mi compañero se va a comer Ha hecho bien ir ahí La verdad que el coche No se siente nada mal Pese a que yo ahora voy Tronco de cojones O sea, es Hitbox híbrida Y no me disgusta A mí la Hitbox Dominus Muy sin más Pero La híbrida Es que la Hitbox yo menos La noto como muy finita No me termina de gustar Esta es mía, mi rey Ay, no le he dado Qué mal Le voy a dar inmediato Ahí vamos Venga tú Pero cómo me has metado Qué cojones Buenos días Buenos días Está tirado No llegó con Con el bus que tenía Aguanta, mi rey Espero que se da gana Pero si no Tengo tiempo De ir a por bus Vaya bote venía Pero tío, ¿por qué se tira? Bueno, a ver Es que son 2100, ¿no? Pero Con toda su polla gorda Que se hay No le ha pegado Se ha ido atrás de todo Mi compañero A lo menos lo forzamos Lo que pasa es que ahora no tengo Trata bastante más No pillan impact Bueno, pero no se la regades Ya se no llego No sé cómo no me ha petado Pero no me ha petado Ya me ha derogado el boost Y mi compañero me da base a media Y me tocó ya Que sí Ha sido muy buen tiro Pero me tocó Espectacular 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 Tirando tan fuerte Vaquero Hostia, se la lleva Y ahora mete eso Me sirve, la verdad El boompeo es mediego Si me preguntan Oiga, que tontería Este tiene 2100 Y estos tienen 2200 O sea, que van a dar puntos igual A ver, bloqueo Sabía que iba a hacer fake A ver si lo puedo matar Venga, hombre Se han salido chispas Bueno, confío en mi código Perfecto El otro El Shane este, pobrecillo Va a donde rame, eh ¿Qué coño ha hecho el Shane este, tú? Ah, no tenía boost O falla de boost Pobrecito Qué traga, don Bien, Sharp Bien, carribeame 2100 y carribeándome Y yo con el Jagger Qué bien Buena bebida, Jagger, eh Por cierto Troqueamos Y el boost Lo he agarrado Ya Lo vas a hacer ir a mí Ahora quiero pasar el tío Ah, iba a llegar a peinar Como Morata Mi compañero Porque estás jugando A hacer el cangrejo challenge ¿Me lo explica bien? Se va para, tú Eso que ha hecho No me lo esperaba Mira, yo voy a hacer el cangrejo challenge También Y me voy a ir para atrás La verdad La gano Me engancho Paso el salto Me salgo la pared Y para adelante Haciendo el cargo Otro yendo a por boost Pues nada Me sirve Otro gol No sabía que estaba solo La verdad Mi intención era reventarle Para que tuviera un 1-1 Para uno a mi compañero Pero si es open Seguimos Me ha girado el coche Me está viniendo a empujar Me pica aquí Ah, no pillo el boost Se la ha dejado el colegal Me he tirado muy Brainder La verdad No me voy a haber tirado Porque de normal De ahí no la ganan Lo he dicho Sorprendo Eso va a ser el gol Oh, se la ha comido Se la va a gol Un percance Están hablando ahora Justo por este Mi compañero ¿Puedo dejar de jugar El cangrejo challenge? Por favor No sabe de portería Ni pagando Pero escúchame ¿Cuánto tengo que esperar? Mirad cuánto tiempo Me está enganchada Para que se tire ¿Qué está haciendo? ¿Está ahí metido? ¿De aquí no salgo? Al final me he terminado tirando ¿Pero por qué no se tira? Pero bueno el boost ¿El rey? Escúchame El cangrejo challenge Este tío No sabe de portería Ni con agua hirviendo ¿Eh? Vamos tío Hago el reset Y salgo disparado Yo en vez del balón Tardón Mira lo Cangrejo challenge Bro No tiene reset Es que hacen back Porque no lo entiendo Está haciendo Cangrejo challenge Te lo juro Está haciendo El puto Cangrejo challenge Mete buenos pepos Este coche La verdad Nice one Gracias mi rey Hay un buen kickoff No te voy a engañar Ojo que nos podemos poner Dos dedos en partidas Con el jager Eso no pasaba Desde hace la vida Por un coche Ganar las todas del tirón No quiero Anudo mufa Cuidado Vamos a pegar A ver compañero Tranquilo Entra de Salta por favor Salta por el cumple de Marta No te pido mucho Como yo acabo de hacerlo Tienes open No la puedes meter Te quiero más humilde Segunda partida ganada Vamos a por la tercera Y última Let's fucking go Pues me toca Otra vez con Oski Contra CRR Y Atomic Pues posiblemente Los dos mejores jugadores De España actuales La verdad Ahí con Stissi y tal Y Oski pues Tenía 2550 conmigo Tiene pinta Que ha perdido las últimas Porque ha bajado 30 puntos Con dos cojones La anterior partida La he perdido Chavales Esta es la cuarta Me ha tocado Bueno no voy a decir el nombre Porque tampoco es plan Pero me ha trovado más grande Pobrecillo Me ha puesto 47 veces Sorry Hasta pena Y yo bueno Ha tenido un mal partido No hemos ganado la anterior Pero esta es buena el lobby Estaría muy guay ganarla Para finalizar el vídeo A ver Voy a esperar Que hagan sus cosas aquí No sé qué coño He hecho Falla wave dash Me ha tirado Como gallo Que va a tomar Esa es buena Voy a pasar Me ha metido Venga tú Pero que torta Me he llevado Ese no es maldito Ay me ha agarrado Me ha agarrado No me ha agarrado Me ha agarrado Pensaba que no llegaba Es que he seguido tirando Nitro Y no tenía nitro No soy gilipollas No soy gilipollas No me ha agarrado No hay por uno Ahora Ahí me la debí haber dejado Porque yo me la llevaba Pero bueno Se hace un buen triste Pienso que ibas a hacer doble La verdad me he cagado encima ¿Me hacen tú? Bueno, le he pegado al menos Han hecho un perjango de dos Me va a robar el list ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Qué puto godazo tú! ¡Pásame de gol! Quiero verlo repetido la verdad ¡Vaya puta de ida tú el oski! ¡Oh! ¿Dónde lo ha metido tú? ¡Vaya hostia! Mira que estaba el Atomic preparado ¡Vaya puto godón! Pero déjame el bus de medio, cabrón Si la metes te perdono Oye, las hostias que me pegan el CRR, bro ¿Qué coño son? ¡Echeta! Te he dejado bastante vendido No tiene bus, ¿no? Puede llegar al menos No lo he empujado Esto es tragedia Está bien Queda cigales, queda cigales Buen bloqueo Tiro de mierda, la verdad Tengo cero Tengo cero Yo tengo cero No sé si va a pedoski Pero vamos Me voy a decir Cudito de máquina Si estoy más seco No es mal toque Le he hecho muy buen toque El pase que he metido En medio god otra vez A ver, este CRR se va a comer un poco La verdad No te voy a engañar Menos mal Casi la dio Casi se me dio Me he tirado como un brain Detro, la verdad Me he tirado yo también Aguanta Le he dado de ida Daikabuk Le he dado de ida Daikabuk Y yo no me voy a haber tirado Un minuto Dios Dios Qué tragada, chavales Qué tragada No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Qué tragadas otra vez Bro No veo No veo Cómo no me la paro Si sabía que iba a hacer eso Bro A ver Lo ha hecho bien el Cristian Pero el hecho es fatal Tío Yo tengo cero Me ha robado estas dos partes Esto es serio Esto es serio Esto es serio Bro ¿Eh? ¿Me va a pasar medio? Pues mira Sabía que iba a querer ir Voy a hacer Lo voy a dar pegado En un momento Chols Vamos a matar atrás Y me voy a por esto No sé cuánto le ha durado el salto ¿Verdad, cabrón? Lo he chocado un poco Aunque sea No tengo nada No lo he cargado No me lo puedo creer A él también Está bien Vale Ha pillado el Bustedovki ¿Me sirve? Está pegado, ¿no? Y se ha movido Queda muy flojito Tío Queda muy flojito Esto no es malda, ¿no? Está ahí Al menos Creo que no la mete Tío No la puedo meter Pero yo sí Menos mal Qué estroveadas De partido Tío Qué estroveada De partido Madre de Dios Bro Escúchame Deberíamos haber ganado De calle Este partido Y yo lo he complicado No, era para el contento La verdad Menos mal Por Dios Por fin hemos ganado Casi perdemos esto Tú, me cago de la puta Tío Conozco otra vez Además Contra CRR y Atomic Partidazo Vamos a por el top A ver Que no hice top La última vez Voy a verlo ahora Y os situaré Tanto el Cybertruck Como este Pues ahora viendo el top Que tengo aquí delante Yo pondría El Cybertruck En el top 2 Y pondría El Jagger Pues yo te lo pondría Incluso por encima Del Nissan Skydam Te lo pondría El top 3 Top 2 y top 3 La verdad Muy buenos coches Me siento muy bien Con el Jagger Va un poco tronco Pero No sé Se mueve rico No se siente nada mal Así que Bueno Dejadme en los comentarios Que queréis que sea El próximo coche El comentario con más likes Pues ya sabéis Es el coche que usaré Mirad el top Porque hay coches Que me ponéis Que ya he usado Y también Pues tener en cuenta Que puede que alguno lo tenga Y otro no Así que Un poquito más que añadir Like, suscribiros Participad en el sorteo de la P5 Y nos vemos en la próxima Chao